El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realizó la conferencia magistral, la tutela, protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito municipal, que ubicará al municipio como punta de lanza en este tema, señaló el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas. El edil indicó que con esto se logrará ser punta de lanza tomando en cuenta las visiones y experiencias de otros municipios, tomando como eje central la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos en el municipio de Oaxaca de Juárez. En el inicio de esta administración establecimos como uno de nuestros compromisos gobernar de la mano de la ciudadanía. Para ello instalamos los consejos consultivos temáticos integrados por mujeres y hombres auténticamente representativos de la sociedad con quienes estamos definiendo el rumbo de las políticas públicas en nuestro municipio. A través de estos consejos estamos impulsando una democracia participativa al incorporar la perspectiva ciudadana en las decisiones de gobierno. El evento que hoy nos congrega, la conferencia magistral sobre los derechos humanos en el ámbito municipal, es muestra del compromiso del gobierno municipal para estar cada vez más cerca de la ciudadanía. No dudó que se verá reflejado el resultado en el municipio y por ello buscan a través de este tipo de conferencias dar herramientas a los consejos consultivos temáticos de normatividad y seguridad jurídica del municipio. Dijo que los integrantes de este comité quieren consolidar un gobierno que garantice los derechos humanos de quienes viven y conviven en la ciudad de Oaxaca. Comenzaremos a ver más resultados como este, fruto del trabajo coordinado con las instituciones y la ciudadanía. La intención original de convocar a la participación ciudadana a través de estos 11 consejos temáticos es que cumplamos con un compromiso que hemos venido realizando de hacer un gobierno cercano a la gente. El municipio con las tareas que se están realizando se está constituyendo como uno de los referentes que permite profundizar en el conocimiento, en la actuación y en la práctica de uno de los temas importantes transversales diríamos que son los derechos humanos. Vio con buenos ojos que los consejos hayan solicitado por iniciativa propia este tipo de conferencias con un tema trascendental que permitirá un mejor desarrollo de la capital oaxaqueña. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión. Alexi Espinosa